¡Buenos rumbos! Soy Elvita Viajera y acabamos de llegar a la ciudad de Arequipa. Continuaremos con nuestra ruta por la costa del sur y esta vez no paramos hasta Tanga, así que síganos. A los clientes que les gusta la plaza rebozada con huevera frita, tapa frita, un frita así, negrito y este es huevera. Estamos recorriendo las playas de Cabaná, hemos empezado por la playa La Punta, hemos ido después a la playuela y ahora estamos terminando nuestro día en la playa La Mierda. Vamos a esperar el atrasar acá y disfrutaremos el sonido del mar, porque mañana nos esperan nuevos rumbos. Nos hemos levantado muy tempranito hoy día para poder ir a visitar Quilca. Hoy vamos a navegar, vamos a descubrir caletas que la mayoría de turistas no conocen y vamos a acercarnos a la fauna marina. Sin duda va a ser un día espectacular. Tornillos es parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, creada en el 2009 para conservar los ecosistemas marinos de la corriente de Humboldt. Al mar estamos muy agradecidos, al mar y al esfuerzo de mis padres, gracias a ellos puede tener un futuro mejor. Ya no estamos nuestros hijos como hijos en el mar, gracias a ellos tenemos una profesión calabona. El sol se despide de la costa sur y nos vamos a descansar pensando en nuestro siguiente destino. ¡Moyendo! ¡Allá vamos! Hola, hola, hemos llegado a la primera playa de la provincia de Islay y les dejo hoy la bienvenida a la playa Catarindo. En Catarindo no solo disfrutamos del mar, sino también de un exquisito triple, un plato que reúne los sabores del ceviche, el arroz con mariscos y el perol de barquillo, un clásico mollendino. Mira, te comento, esta casa que tú ves que tiene una arquitectura típica mollendina, era un hotel que tenía un comedor con vista al mar, donde los huéspedes contían... ¡Espectacular! Sí, fantástica, porque mirabas el mar y el tren que venía y se iba, ¿no? A 10 kilómetros de mollendos se encuentra Mejía, un tradicional balneario con distinguidas casonas de madera y un santuario de la naturaleza que alberga 79 especies de aves migratorias y 80 que son residentes. En Mejía nos recibe Damián, guardaparque y artesano. Él nos cuenta que somos nosotros la principal amenaza para este santuario arequipeño. Ya, en el santuario tenemos 210 especies de aves registradas. Un grupo son aves residentes, otro grupo son aves migratorias y otro grupo, aves ocasionales o aves que nos vamos a ver a las 500. Sí, bien, sí, bien raro. Campiña ecoturística y mar del sueño es el lema de Punta de Bombó, distrito de la provincia de Islay que limita con hilo. Ese es nuestro siguiente destino. Hilo es una puntada más en esta ruta, que se alejará momentáneamente del mar para explorar los sabores pisqueros de Moquegua. Aunque muchos no lo saben, Moquegua tiene una larga tradición vitivinícola que data desde la época colonial. Sus vinos, macerados y piscos están entre los mejores del país, así que hoy día vamos a comprobarlo. La historia vitivinícola de la región empezaría a escribirse a mediados del siglo XVI. Una larga tradición que se siente en cada copa. Al llegar a Tacna decidimos posponer el encuentro con las olas y los brindis pisqueros para explorar el área de conservación regional Vilacota Maure. El viaje nos acercaría a la belleza paisajística y a la biodiversidad del altiplano de las provincias de Tacna, Tarata y Candarabe. Señora Jona, cuénteme, ¿qué estamos viendo por acá tan delicioso? Este es un plato de acá, de desayuno que comemos acá en la Campina de Calientes, somos alpaqueros. Y al desayuno nos preparamos trucha, chuñito, papitos e ensalada. Volvemos a Tacna con la ilusión de que Vilacota Maure se mantenga como un refugio de la biodiversidad y se convierta poco a poco y de manera planificada en un destino ecológico y sostenible. Las playas de Tacna nos reciben como un mar alborotado y un cielo sin sol, pero eso no nos desanima. Igual nos divertimos, corremos, jugamos y hasta pescamos. Y claro, también brindamos en su ruta del pisco, donde la uva negra criolla es el insumo principal y el motivo de orgullo de las bodegas tacneñas. Arequipa, Moquehu y Tacna en un solo viaje. Una ruta que mira al mar, se acerca a la biodiversidad y se festeja con pisco. No hay manera de olvidar lo vivido, pero existe una forma de revivir estas experiencias. Seguir buscando nuevos rumbos.